percibida en el día de hoy, porque esta cuestión del entramado de Brecht ha colapsado todas las demás informaciones. Por ejemplo, nadie sabe, y yo lo comuniqué aquí cuando me enteré de la noticia, lo informé el viernes, pero ya hoy fue confirmado por el Ministerio de Trabajo. Bueno, los que están en el programa FASE van a recibir su salario 13, que están bajo la modalidad de la asistencia que del Estado, estas empresas que han podido arrancar y que les paga un porciento, casi la mitad del salario que percibían antes, que ahora es como la mitad de lo que percibieron, y que se va a dar sin problema. La gente estaba pensando, por la cuestión de los impuestos, no se iba a dar el salario 13, pero esto lo ha colapsado todo. Esa es una información que salió. Otra información que pasa desapercibida es que el presidente Luis Abinader, a estos cañeros dominicanos que entregaron su vida, hasta la fecha nadie tenía ese dato, usted lo va a conocer esta noche. ¿A cuántos cañeros se les ha pensionado en el tiempo que tiene? Durante los gobiernos de Danilo Medina y Leónel Fernández, el de Hipólito Mejía, 18.000. El presidente Danilo Medina le dio a unos 200, finalmente, cuando se les pedía. Y ahora, en un solo golpe, pero con un monto mayor. Luis Abinader anuncia que a esos infelices que dedicaron su vida a trabajar, le va a pensionar a 295 con 10.000 pesos. Muchos criticando que son haitianos, no son haitianos, son dominicanos. A los que se les está dando esa pensión. Porque usted lo vea morenito y que sean con colo, eso es otra cosa. Entregaron toda su vida. Que son muchos, sí. Pero imagínese usted, usted con un machete sin filo, cortando caña, agachado, durante 30 años, bajo la inclemencia del tiempo y del sol y de todo lo demás. Y sin percibir prácticamente más que un sueldo miserable de explotación, como la tienen todos los dueños de los ingenios. Todos. Finalmente, prácticamente el Estado se lo dejó casi todo a los vicinios, a Central Romana. En condiciones todavía de la Edad Media. De claritud. Aunque quieran vender lo que están en el paraíso. Tanto es así que ha venido el Estado. ¿Cuánto faltan todavía? 8.000, dice el dato que nosotros tenemos en la oficina. Esa es una información que ha pasado y se ha percibido. Otra, la visita del canciller. Ya voy a entrar al tema central en un momentito. Mi análisis cada noche. Es que vino el canciller haitiano. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene? Sí, claro. Nosotros tenemos una relación comercial con ella que se ha visto colapsada. Yo creo que el presidente de la República no tiene claro la importancia que él tiene como presidente. Y le voy a dar un consejo en esta noche. Aunque quiso llegar. Un periodista. Programista. De un pueblaco. San Francisco de Macorís. Una provincia sin importancia que nada más se recuerda en la época electoral. Tenemos un... Una paginita. Un periodicucho que se llama Tocando el Fondo. Pero voy a hacerlo en el ejercicio de la democracia. Con permiso de todos ustedes. Señor presidente. Cuando un canciller, como vino hace poco, un vicecanciller. Usted es el presidente de la República. Usted no tiene que recibir a esa gente. Usted tiene un canciller. Y tiene que enviar al canciller para que lo represente a usted. Y estén de par a par. Y se establezca de una vez y por todas unas relaciones bilaterales. Porque vi al canciller que vino en representación del premio que ese país de izquierda presidente tiene. Moaz y Juvenal. Una serie de exigencias. Como que están en una relación de imposición y que la República Dominicana es el socio débil. Y que si nosotros no cumplimos, nos van a dar una pela. Usted no tiene gente que piense ahí. Y que le diga. Cuando él le dijo. Nosotros tenemos una serie de parturientas que están en condiciones fraumanas. Son ilegales. Que vienen a parir a término. Van a parir mañana. Y hoy llegan de contrabando. Porque encuentran un pendejo al que le dan 60 mil pesos para que vengan aquí con todo. Y que sus hijos nazcan bajo nuestro territorio. Bajo el Yusoli. Y se acoja como dominicano. A través de un procedimiento que tiene nuestra constitución. Que acabo de decir. Que tiene que decirle. Nosotros no podemos del presupuesto seguir gastando. Entre 5 mil a 6 mil millones de pesos anuales dedicados a la parturienta. Ya el 70 por ciento de la ocupación de las camas del sur son de haitianas. Nosotros vamos a parar eso. Son una mafia que está enclautrada en grupitos de dominicanos militares. Pero de unos pendejos que se benefician allá. De una clase social que está acaparando toda la riqueza. Ustedes sabían que Haití tienen grupos económicos. Más ricos que todos los ricos que nosotros tenemos juntos. Exceptuando los vicis ni aquí. Que han acaparado. 10 familias. El 90 por ciento de todas las riquezas haitianas. Entonces yo creo que. Ubicadas en Petión BIM. Eso tiene usted que resolver eso. Cuando le dice a usted. Que las estudiantes haitianas vienen a este país. Y que no se le concede una visa para estudiantes. Que tienen visa de turista. Porque no cumplen con las condiciones. Que las estudiantes. Gracias.